Entonces a ver qué opinan nuestros panelistas del día de hoy y de nuevo gracias por su compañía en este programa especial de esta semana en el 15. Les recuerdo que con su cafecito en esta mañana desde el canal Universidad de Costa Rica donde hacemos televisión con sentido, le tenemos un trabajo exhaustivo durante este fin de año donde le presentamos documentales, películas, pero además un recital de lujo, pero de lujo, con coro de niños cantándole este sábado a las 8 de la noche, porfa, no se lo pierda, es nuestro especial navideño, un trabajo mancumulado con un equipo maravilloso que tenemos acá en el canal. Yo coincido con Vanessa completamente, ese hecho de que las personas se sostenga durante tanto tiempo y que no manejen discursos articulados y que ese timing, que creo que es algo muy importante que dijiste en el segundo bloque, y que de algún modo no han sabido leer, han manifestado una comunicación política que, yo coincido, los sindicatos son fundamentales para reivindicaciones sociales, pero las cabezas que les representan han ocasionado, en este caso en particular, una afectación directa hacia un esquema que todavía la semana pasada, cuando APSE decía que ya se iba a, de algún modo, ir a vacaciones, ¿verdad? ¿Le ocasionaba a la ciudadanía una vociferación de indignaciones? Indiscutiblemente los sindicatos son fundamentales, yo estoy en dos sindicatos, bueno, estoy en varias organizaciones, creo que la organización es fundamental para, en este caso los sindicatos de los derechos laborales y otros, incidir en la sociedad. O sea, lo que pasó con esta situación del paquete fiscal me parece que fue una actitud muy irresponsable. Ellos debieron oportunamente haber participado en la negociación para modificar este proyecto, pero llegaron tarde y luego era o todo o nada, evidentemente se quedaron en nada, en nada con varias reformas que posiblemente van a ocurrir en el tema laboral, porque yo creo que la gente no está nada contenta que se fuera a una huelga más de como 90 días y que no pase absolutamente nada. Me parece que la ciudadanía considera que eso no debe ser y va a haber reformas ahí. Y en particular, en una democracia urgen las organizaciones sociales sólidas, fuertes y con una dirigencia renovada. Y no puede ser que en otros lados pidamos la rotación y en otros lados queramos que eternamente sea una persona ahí o varias personas ahí. Claro, aquí estamos partiendo de que hubo un fallo de parte de ellos, pero no sabemos si ese fallo fue una estrategia, porque el hecho de haberse peleado con la prensa, haberse peleado con el presidente, haberse peleado con los diputados, fortaleció de una u otra forma su lucha y por eso es que vimos al final, antes de la aprobación y durante el mes que estuvo el proyecto en sala constitucional, una forma más agresiva de manifestación. Puede que sí, que fallaron o puede que esa era la estrategia, porque ningún sindicalista de este país puede decirme que el día que inicia la huelga, el 10 de septiembre, no tenían claro que el proyecto no podía sacarse. Todos sabían que ese proyecto no se iba a sacar y aún así fueron desde el 10 de septiembre en escalada. ¿Por qué? No sé, tal vez era una estrategia de parte de ellos para fortalecerse. Polarizar, que es la estrategia que ha funcionado durante este 2018. Si una palabra puede describir nuestro 2018 como país es la polarización. Entonces, no sé si es estrategia. Y me dio una huelga de maestros, pero también... Lo que pasa es que yo no sé qué músculo tienen ahora para la otra pelea que es más compleja, que es el empleo público. O sea, es un proyecto que se quiere llevar. Yo tengo mis dudas que pueda pasar, tengo mis dudas que políticamente se pueda impulsar. Ahora, acordémonos que el paquete fiscal tiene una parte que afecta al empleo público. En el tema salarial, hay todo un capítulo que evidentemente frena anualidades, frena carrera profesional, frena los aumentos y otras cosas más. Entonces, yo no sé en este momento si los sindicatos tendrán el músculo para otro pulso en contra de la reforma del empleo público. No sé si los actores políticos en un momento que ya empezamos las elecciones municipales querrán otra vez estar juntos para poder impulsar estas reformas. Y en la Asamblea, además del tema del empleo público, hay unas leyes pendientes que tienen que complementar al paquete fiscal que se acaba de aprobar, que hay que darle seguimiento porque eran compromisos de las fracciones. Que no nos olvidemos que algunas cosas tienen que tocarse. Y después, hay otro tema fundamental en la Asamblea que me parece que... Qué buena lectura, qué buena lectura. Hay un tema fundamental ahora que es el siguiente, o sea, hay un proyecto de reforma al reglamento. Si estos diputados que tenemos hoy día logran, además de lo que hicieron ya, una producción grande, más de 70 leyes en este periodo, que ha sido muy productiva y hay que decirlo, bueno, se requiere la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Con solo que la Asamblea, además de lo que ya aprobó, sigue en esta productividad de leyes pequeñas o regulares o necesarias, logra pasar la reforma al reglamento legislativo se pone una flor en el ojal, porque es otra deuda pendiente de décadas, de décadas. Y es urgente para limitar, no la libertad de expresión de los diputados, no, para agilizar el trámite de la ley. Vamos con Nani a las redes sociales.